Bueno, ya estamos en los inicios de nuestro programa y le decía que en el primer momento pues vamos a estar conversando sobre enfermedades cardiovasculares. Y estoy dando ya la bienvenida al Dr. Orlando Iglesia Pérez, especialista de segundo grado en medicina interna del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, también especialista de segundo grado en terapia intensiva, máster en ciencias y profesor auxiliar, pero también un buen amigo. Muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, este tema toca a muchas personas, a muchas familias. Las enfermedades cardiovasculares. Yo quisiera primeramente, doctor, que usted nos comentara cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares que se ven hoy en la provincia de Granma, que afectan a los granmenses. Bueno, bien, este es un tema bastante importante y un tema que está afectando a nuestra población de esta provincia. Y sin duda alguna, las dos enfermedades más importantes son la reina de pecho y el infarto cardiovasculares, son las dos principales enfermedades de curación que afectan sobre todo a los granmenses y sobre todo a la estación de aquí de cada adulto y que, por supuesto, demandan una importancia importante y grueso en nuestro hospital de Céspedes. Si yo le preguntaba, quizás las personas dirán, bueno, ¿y por qué a los granmenses? No, estas enfermedades afectan a los granmenses, a los cubanos, en el mundo entero. Pero bueno, sé que se hacen estudios y estadísticas y a partir de ahí se conoce cuáles son las que más inciden y por eso comenzamos con esta pregunta. ¿Cuáles son los principales síntomas y signos de alerta que la persona debe darse cuenta que está frente a un evento cardiovascular? Sí, como no, es muy importante. Los síntomas fundamentales de estas enfermedades son el dolor en el pecho, dolor en el pecho, opresivo, que se ira al brazo izquierdo, al cuello, se acompaña también de sudoración, el paciente suda mucho y en ocasiones aparece en el esfuerzo físico, pero también, también, porque el paciente está sentado, apretado y aparece también en el reposo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es un síntoma que el dolor en el pecho nos alerta a nosotros, que estamos en presencia de ante una gina de pecho o ante un infarto cardíaco y esto medita ya un tratamiento ya de forma inmediata, por esto que esto puede llevar a algunas complicaciones y tenemos que evitar que esto pase. Sí, doctor. ¿Qué debe hacer la persona ante un síntoma de este tipo? Bueno, lo primero que se debe hacer es esta, bueno, primero esta provincia ya y Cuba es un país culto ya. Tiene cultura en el pecho. La persona tiene ya, digamos como antes, que la persona de antes tenía dolor en el pecho, empezaban a hacerse masaje ellos mismos en el pecho. Esto no se debe hacer, ¿verdad? No, no, no. Es importante en el pecho, ¿no? Usaban mentosa, decían que tenían una punzada. Ya hoy en día esto ya hizo, se ha ido, incluso eso era una de las causas que provocaba el alto fallecimiento que había antes. Hoy en día ya las personas son muy corruptas, tienen esta medida de promoción y profesión que ustedes han hecho mucho. Ya las personas tienen mucho conocimiento y ante un síntoma de esto, lo primero que hay que hacer es activar el sistema de emergencia médica, el sistema de emergencia móvil, que se llama las ambulancias, y estas atienen a los pacientes de forma inmediata en sus casas. Y si no, el paciente debe ir al PPU, al policlínico, pero nunca, jamás cercano, pero nunca caminando. Siempre tiene que ser en un auto porque no puede estar caminando el paciente. Esto es muy importante también que las personas lo conozcan. ¿Cómo está articulado el sistema de urgencias, desde la atención primaria hasta la atención secundaria, para darle seguimiento de inmediato a las personas que llegan a un cuerpo de guardia o a un policlínico con uno de estos síntomas? En los diferentes policlínicos hay llamadas pequeñas salitas de terapia intensiva, donde hay un médico que tiene algún diplomado de terapia intensiva, tiene conocimiento básico de la medicina intensiva, y que están alistrados en el manejo básico de estas enfermedades. Y una vez que ellos ven a los pacientes, los estratifican allí, y ven si estos pacientes tienen algún cuadro anginoso o algún cuadro de un infarto, y una vez que tienen eso, se activa también el sistema de emergencia médica, la ambulancia que les decía, y después son enviados al hospital, sobre todo en el caso aquí de la zona del Cauta, al hospital Céspedes, a Guadalcella Sánchez y demás de ellos, y entonces son tratados en la unidad de cuidados intensivos emergentes, que es más la UCI, allí en la UCI tenemos médicos especialistas en medicina intensiva y en emergencia médica, que están altamente capacitados para el manejo de estas entidades, y allí se define si es un cuadro anginoso, si es un infarto, esto mismo se comienza a tener... La atención secundaria y especializada. Especializada. Bueno, ¿alguna recomendación a la población sobre este tema, doctor? Bueno, este es un tema que sobre todo tiene medidas importantes de prevención, porque la terapia química lo más importante de ella es la prevención, y nosotros tenemos que actuar sobre todo en el tema de los factores que influyen en la misma... Los factores de riesgo. De riesgo, como son el caso de hipertensión a tallar, la diabetes mellito, la obesidad, la dieta, por lo tanto, además tenemos que ser, tenemos que ir al médico de familia, sobre todo a aquellos pacientes que son hipertensos, qué medicamento está tomando, es el medicamento óptimo que está tomando, tiene una tensión arterial óptima, es un diabético, está compensado, está tomando el medicamento efectivo para el tema diabético, es obeso, ya se trató, se vio con el tema de la nutrición, el tema de la actividad física, ejercicio físico, todo eso es muy importante. Compensar todas esas enfermedades crónicas. Todas esas enfermedades crónicas, que son las que después llevan a que se forme todo este desequilibrio, este aporte y demanda, y aparezcan estas enfermedades. Y tratar de llevar una vida saludable, lejos un poco también del estrés, que eso también provoca, las enfermedades cardiovasculares. Bueno, muchas gracias doctor por haber estado acá con nosotros, conversar sobre este tema tan importante para toda la familia.